La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, realizó operativos en las tercenas de la ciudad de Atena para tener un registro sobre la manipulación y el estado de los alimentos en estos centros de expendio. Más de 30 fueron los lugares verificados en esta ocasión. Técnicos y sus representantes acudieron, no con un sentido sancionador, sino en tono preventivo, para evitar futuras sanciones. De manera preventiva vamos a verificar las condiciones higiénico-sanitarias, los productos derivados cárnicos, todo lo que son embutidos. Acá en las tercenas vamos a verificar condiciones higiénico-sanitarias, la infraestructura, la higiene del personal, cómo están manipulando los alimentos. Esto de una manera preventiva para evitar posibles infracciones a la ley orgánica de salud. Este operativo se lo va a realizar a nivel nacional en todas las provincias, en todos los cantones. De manera que el ARCSA, precautelando la salud de los ciudadanos, va a verificar el estado de los productos cárnicos derivados y que tengan un valor agregado. Sí, trimestralmente lo vamos a hacer dos o tres operativos indistintos. Hemos trabajado en conjunto con la gobernación del NAPO, el señor Intendente. Verificamos todo lo que son productos lácteos. En esta ocasión vamos a verificar todo lo que son derivados cárnicos, cómo son embutidos, cómo son los establecimientos tercenas como tal. Comerciantes y ciudadanía en general mostraron su aprecio a este tipo de controles. ARCSA trata de llegar a cubrir la mayoría de lugares de expendio de cárnicos en general. Bueno, en este momento es un control preventivo. Sí se les está dejando todas las indicaciones para que puedan tener sus establecimientos en óptimas condiciones. De manera que en una próxima visita podamos subsanar estas observaciones encontradas en este momento. Y pues que el producto que están expendiendo para los ciudadanos sea de óptima calidad. Como operativo preventivo nada más, explicando a los propietarios cómo deben mantener el producto, las condiciones de temperatura que deben llevar en los equipos de enfriamiento. Aparte de esto, ARCSA promociona su aplicación donde la ciudadanía en general puede ver los lugares que se encuentran registrados con normalidad. ALI TV, la televisión pública de Napo.